De gratis podría decirle, verdad, o sea, es como una gratificación, verdad, un mes de allá en lo que es la colonia, como ya no es mío, es de un mi hermano, verdad, y como mi cuñada está aquí, pues ella está como que administrando o a cargo, pues, de eso, verdad, en este caso, pues ya, pues, ahorita el 14 de este mes, el 14 de enero, pues, este, o sea, cumple el mes de que nos, de que se pasó para ahí, verdad, cumple el mes de que se pasó para ahí, y mi cuñada me estaba diciendo que, pues, que pensaba hacer usted, de que, pues, iba al, o sea, a pagar el alquiler, porque si va a pagar lo que es el alquiler, ya sería hablando con mi cuñada, ya directamente, porque ella es la encargada de eso, ya ella dirá cuánto le va a cobrar, si a usted le parece o no le parece, verdad, o, pues, se va a ir para otro lado, ya es decisión de usted, verdad, pero no sé qué opina usted, doña Esperanza, me gustaría, pues, saber, verdad, porque al menos yo aquí cumplo con lo que le prometí, le prometí lo que es un mes de gratis, y, pues, ya se ha cumplido, le hicimos la mudanza, pues, con algunos y ciertos inconvenientes, pero se le hizo la mudanza, verdad, este, pero no sé qué piensa usted al respecto de eso, doña Esperanza. De todos modos, tengo que hacerle, porque no tengo para donde más agarrar, digo, o sea, que va a pagar lo que es el alquiler, ahí, o sea, va a hablar con. Exactamente, tengo que ver qué hago yo, para pagar, porque de todos modos, no quiero andar para arriba y para abajo. Sí, puede ser cierto. Sí. Sí. Y, pues, la, el, donde está, pues, es bastante amplio, pues, o sea, tiene el patio, todo eso, verdad. Sí. Pero ya sería con mi cuñada, pues, que usted hablaría en este caso, ya, ya, este, hablaría usted con mi cuñada y así, ya, pues, ahí sí yo ya no me meto en nada, porque ya, ya trato ya con ellos, yo cumplí con, con eso, verdad, con lo que le prometí. Sí, y ya, y ya, pero sí, o qué opina usted, tío. Sí, está bien este tío, pues, este, ya que, pero como de todas maneras, ella siempre por el cita le ha tocado sufrir mucho tiempo de pagar alquiler, va a usted. Y yo creo que ella ya se, ya está un poquito adaptada, lo único que le cuesta a ella es de que conseguir la mensualidad, verdad, usted. Sí. Entonces, pues, por, por, por el, por mí, este, que Diosito lindo le, le eche, le eche, le dé tu bendición a ella, para que ella pueda pagar tu, su mensualidad, va a usted, porque no cuesta, va, doña Esperancita. Ah, sí, sí. Cuesta conseguir la mensualidad. Sí, porque cuando estuve ahí con Armando, pues, ahí en Destape, pues, casi cuatro años, solita yo pagar ahí. ¿Cuatro años? Sí. Sí, cuatro años. Sí, pues. Ajá. Sí. Y, este, si, pues, vaya y ahora, pues, si, si la muchacha le da la oportunidad de, de, de seguir ahí alquilando, pues, ojalá que bueno, ojalá que lo den un poquito cómodo a usted. Sí, porque supuestamente a mí también no me gusta ahí andar así cada poco, estar jalándonos sus cosas, como cuesta usted. Como cuesta, ¿cierto? Sí, ajá, cuesta mucho andar uno así. Sí, y se arruinan. Pues sí, no le dio, fue que. El otro día, pues, que el otro día que nos arruinamos sus refri, pues, usted y yo, cuando me, cuando me, me, me vine desde allá de mi casa para acá, este, hice pedazo de una tele también. Y no solo lo que cuesta hacer la cosita. Sí, cuesta. Sí. Entonces, pasé como cuatro años sin tele, hasta que Diosito lindo me bendició nuevamente, compré mi tele. Sí. Lo que tenía una tele de aquí a tele que tiene un gran culón para atrás. Sí. Ajá. De eso lo traía en el carro, se rebaló, mire, y ¡pum! En dos pedazos. Sí, pues. Sí, sí. Acá, pero, va, no solo eso, sino que también un ropero que traía, o sea, ibas de cuidarlo y cuidarlo, ya cuando llegamos por allá, este, jalamos una cosa así, y lo jalamos un poquito así, veía, cuando viene, llega al punto, y se, ¡pum! Está quebrado el vidrio, mire, el espejo, sí, ajá, y muchas cosas se molestan cuando uno hace sus mudanzas, mire ese zafo, mire, tío. ¿En qué puche, gane? Sí. ¿Pero por qué? Sí. Cuidado, porque tiene que apretarlo, si no va a trabajar. No, y ahorita, pío, ahorita que los caminos, como dijo, estaban con unos grandes hoyos, cuando uno va al carro, donde quiera se manejan las cosas, tío. Ah, entonces ahorita, con precaución, porque si no, está fregado. No, ahí lo tienen que arreglar, tío. Sí, ya tengo que apretar, mire. ¿Con una tenaza? Porque al final de cuentas, este, bueno, a Doña Esperanza le ha tocado sufrir demasiado, a pesar de que muchas personas, pues, se critican, pero ya solo saben, pues, este, lo que, o sea, fácil es criticar, pero bueno, Doña Esperanza, muchas personas comentan sobre un terreno, sobre un terreno, el dinero de un terreno, que no sé qué, este, no sé, pues, cómo está, esas cosas que no me interesaban, pero muchas personas preguntan sobre el dinero del terreno, si lo repartió sus demás hijos, o se lo gastó chupando, muchas personas, pues, piensan sobre eso, ¿verdad? ¿Cuál es la verdad sobre el dinero, en qué no invirtió, o qué lo hizo? El dinero, yo, como, como la Araceli, era la que estaba en la escritura conmigo, ¿verdad? ¿Ustedes dos? Pongamos, pues, que yo le di la mitad de dinero a ella, y lo que me quedó a mí, ya no me alcanzaba para comprar un, mi lugarcito, ¿verdad? Usted, ahora, si ella no me hubiera quitado, pongamos a mí, yo pensaba así, comprar un, mi lugarcito, pues, un lotecito. Sí, pero como ella, ella no, 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 no pensó así conmigo, ajá, ella me ayudó. Ajá, ella no quiso, ajá, la Araceli no quiso, y como dijo, y como aquí los terrenos están algo caros, usted sabe que 35,000, no, no bajan. Bah, depende de lo caro, 35,000, chulada, ve, 35,000, chulada, pero... Solo, solo mirá este pedacito, que mirás ahí, ahí del otro lado, mira el cuadrito que está ahí, 100 quieren, solo por eso. Buen agrado, sí. Sí. Solo porque está a la orilla de la calle, quieren 100, y no, no hasta allá, no lo mire, usted no sé dónde llega por ahí el pedacito. O sea que no es de allá para acá. No, no es de lo largo hasta que es ahí. De la nada, sí. Está caro, sí, sí están caros los terrenos. Claro, es el terreno. Sí. Ahí, ahí, ahí. Consigue este uno en 35, un terreno que esté en las parcelas por allá refundido, tal vez si consiguen su pedazo uno, pero... Tal vez, si bien le va. Pero allá lo que cuesta estar solo, no hay energía eléctrica, no hay agua, no hay tiendas cercas, no hay nada, es por eso que están algo baratos, pero están refundidos, sí. Sí. Y para yo solita. Imagínate. Solita, yo me da miedo así vivir en un lugar solo. Sí, es peligroso pues también. Sí. Digo que se llegan a robar las cosas también, los animales, todo lo que uno tiene se llegan a robar. Sí. Al final de cuentas pues... Es que es pura papa porque entre unos 20 minutos terminamos y voy a salir. Sí. Pues al final de cuentas, bueno, de todas formas, usted puede saber en qué hizo su dinero, la mitad de lo que sobró, de lo que le tocó más que todo. Ajá. Porque si hubiesen pensado, por ejemplo, con el dinero que es de la venta, usted tanté de que sí lo hubiese alcanzado para un pedacito. Ah, sí, sí. Si no le hubiera dado nada. Sí, sí. No le hubiera dado, pongamos la patosa, sí. Porque ese era mi pensar mío así, pero como ella dijo que ella el dinero quería, que ella no quería terreno. Y cambio yo a mi pensar mío así era, ¿verdad? Sí, usted, pero como usted dice que el finado papa lo tenía a usted y a ella. Sí. Entonces usted no podía repartir más con otras personas porque son solo dos herederos. Sí. Igual que pasó como el terreno de mi papá ahorita, cuando mi papá fue a asentar, fue a asentar los nombres en el terreno que vive mi mamá ahorita, fue al fondo de tierra, ¿verdad? Mi papá solo habíamos, solo habíamos vivos en ese tiempo, no habían nacido los demás hermanos jóvenes, ¿verdad? Solo habíamos como cinco, ¿verdad? Y mi papá le pidieron, ¿cuántos hijos tienes? Tengo tantos, tantos, ¿cómo se llaman? Tanto y tanto. Y ahora que él ya se murió y ahora que veo más hermanos, mis hermanos quieren este... ¿Cómo decir yo? Quieren un pedazo cada uno, ¿verdad? Pero en el terreno está que solo cinco herederos hay. Entonces, pero como ya ves que gracias a Dios nosotros no somos rincorosos ni nada. Mis hermanos no están en el terreno escrito, pero ellos tienen su terrenito, su pedacito donde vivir. Ajá, lo único que no están ahí porque algunos se retiraron, fueron para otro lado, mis hermanas fueron con marido y yo estoy acá y otro mi hermano está en otro lado. Pero cada quien tiene su parte de terreno. Cada quien tenemos su cuadrito, ajá. Lo único que los que aparecemos en la papelería son solo cinco. Ajá, pero los otros hermanos somos 11 hermanos por todo. Sí, pues ya los tocó que dividir. Ajá, entonces nos tocó que dividir entre todos, pero sí tenemos un pedazo cada uno, gracias a Dios, ¿verdad? Eso es lo importante. Sí. Sí. No, pues está bien, ¿verdad? Bueno, esa era la única cosa que yo le quería decir a Aña Esperanza. O sea, así públicamente se podría decir porque públicamente yo dije que le iba a dar un mes gratis y ya se va a cumplir ya el fin de semana. Sí. Se cumple lo que le había prometido a Aña Esperanza. Y pues nada, ¿verdad? Sí. Y si Aña Esperanza quiere pagar, pues ya no sería la plática conmigo Aña Esperanza, sino que sería con mi cuñada en este caso. Así es. Ajá. Pero yo creo que vamos a dejar esto. Digo, ¿cómo vamos a ir? No, ok. Pero entonces, ¿qué le iba a decir yo? Ah, yo iba a decir algo. Diga. Yo sé que Aña Esperanza lo conocen que él se le echa las chechitas y todo a usted, pero como Aña Esperanza dice, claro que a mí me gusta. Digo, pero yo no malgato mi dinero para hacer que son las chechas, tío. Es que le invitan, Aña Esperanza. Sí, me invitan, pues. Gracias a Dios, Aña Esperanza. Sí. Yo lo que quiero decir en esta tarde, tío, es de que si a alguien, ¿verdad? Ustedes tienen su corazón de decir, miren tíos, ahí les voy a mandar unos billetitos Aña Esperanza que se ayude ahí con la mensualidad o el mes. Se les agradece mucho, ¿verdad, tío? No podemos dar ahorita una cifra exacta de cuánto puedan estar cobrando porque yo no tengo idea. Ya sería que Aña Esperanza fuera a hablar con ella, pues, acordarían, pues, los precios. Ya Aña Esperanza irá si le parece o no le parece, ¿verdad? Ya sería cuestión de... Sí, así es. Pero igual no estaría de más, ¿verdad? Si alguien quiere apoyar a Aña Esperanza, ¿verdad? Con alguna ayudita a usted para que ella logre pagar su mensualidad ahí porque la verdad que pasan cosas en la vida a ustedes y yo sé que a algunos de los que nos están viendo les han pasado cosas en la vida y sufren también. También han sufrido de pagar renta, han pagado y cuesta la verdad que cuesta. Hay que pagar la luz aparte, el agua aparte y no sé qué más cosas tienen sus internet y un montón de cosas y cuesta, ¿verdad? Pero... Y saben qué es sufrir de estar pagando, estar pagando una mensualidad, tío. No queda, no queda, ya la verdad que no queda dinero. Pior algunas madres solteras de que los han dejado sus esposos, ya luchan cuando logran recibir su paguito. Directo va para el cable, directo va para la luz, directo va para el agua y ya para la comida, ya casi ni queda ahí. Y hasta queda mal uno con la tienda o con algún amigo que le prestó alguna emergencia. Siempre ustedes pasan cosas en la vida, pero bueno, gracias a Dios hasta aquí Dios nos ayuda a seguir adelante como nos ayuda a nosotros. Sí, pues yo le pido mucho a Dios que sí, yo voy a hacer lo posible de pagar donde... Michael me echó la mano pues, ¿verdad? Porque supuestamente yo no quiero andar ahí para arriba y para abajo, Dios. Y aquel lugar ya se ayudó ahorita otra vez, ¿verdad usted? Sí. No sé allá o allá, ¿bien? Bien. ¿Verdad está bonito va? Sí. Sí, es que cada lugar donde uno va se halla usted. Va, el traído. Bueno, entonces vamos a dejar este video por acá y demás que sí. Está bueno mi gente. Sí. No sé. No sé. No sé. No sé.